Y a pesar de ser Jueves Santo, nosotros vamos a entregar los bolsones, así que no se olviden todos los beneficiarios de los bolsones Pro Bienestar PAMI que vengan, que mañana a partir de las 11 hasta las 3 horas de la tarde, a las 4 más o menos vamos a estar atendiendo. Desde las 11 de la mañana hasta las 15 horas. Con respecto a los talleres, los del programado ya han comenzado. Lo que quedaba pendiente son los talleres que dependían de la red de Amigos del Espacio Ilia, que el año pasado a fin de año se le dieron de baja. Bueno, a partir del 1 de abril ya van a comenzar nuevamente todos esos talleres, ahora dependiendo del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Como todos saben, los socios que habitualmente lo hacían y para los que se van a incorporar, esos talleres necesitan una inscripción previa. Los del programado no vienen directamente y cada tallerista los inscribe. En el caso de estos no, porque tenemos que informar al Ministerio. Así que todos los interesados que vengan a partir del 1 de abril, comienzan todos los talleres, están los horarios, así que los esperamos a todos. Hay mucha gente que estaba pendiente, esperando, porque en realidad son talleres muy lindos también, que asistía a muchos socios. Así que bueno, los invitamos que vengan a inscribirse. Bueno, estos días como hay mucho feriado, se da de que nos incorporamos nuevamente a trabajo el día martes 2. De todas maneras, si hay algún taller que comienza ese día, que vengan, no hay problema, la inscripción se hace acá. O sea, que asistan, que vengan, están todos los horarios que concurran al centro, de 8 a 11, como todos los días, de lunes a viernes. ¿Cuáles son los requisitos para todos aquellos que quieran participar de algunos de los talleres, mínimos indispensables que se solicitan? Bueno, para los talleres, bueno, ser socio del centro, y en el caso de estos nuevos del Ministerio de Desarrollo Social, el año pasó, si no me equivoco, Isabel, era a partir de los 55, ahora a partir de los 50. Así que había mucha gente que quería hacerlo y no podía, bueno, ahora también tienen la oportunidad. Y también va a continuar la pileta climatizada. Se siguió el convenio con el Club Cultural, y así que con una cuota reducida para los socios del centro jubilado mayores de 50 años, va a continuar los lunes y miércoles de 16 y 30 a 17 y 30, es la clase. Y cuesta, y va, el costo es 450 pesos.